Hola ¿A cuanto el cortecito? Si Daddy Not now son Daddy Not now son Dad Not now son Son A bebecita bebe lingui Y bebe wiki Fuma marihuana y también se mete ¿Por qué no puedo comer chocolates en vez de vegetales? Pues niñito El chocolate es un buen postre Pero los vegetales Son la piedra un color de una dieta sana Y son muy importantes Y debes asegurarte de comer al pedacito al día Son deliciosas Si estabas hablando mientras comías ¿Por dónde entró? Sí Ah 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 Ah